Un nuevo medicamento que aumenta en un 35% la supervivencia de cáncer de mama. Este es el resultado de una investigación liderada por un grupo de oncólogos españoles que ha desarrollado una terapia para pacientes en estado avanzado del cáncer ER2, el más agresivo. Esta innovación terapéutica del Laboratorio Roche ha sido presentada en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de Madrid. Ana Lluc, jefa del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico de Valencia, destaca su importancia. Antes decíamos, Dios mío, solo tenemos quimioterapia para tratarlas. En estos momentos que tenemos este tipo de tratamientos biológicos, decimos que bien que sea ER2 porque las posibilidades que vamos a tener a lo largo de su vida son muchas. Los médicos advierten del riesgo de que las aseguradoras privadas sean más reticentes a prescribir estos nuevos fármacos, más caros pero más eficaces. Además, reclaman un pacto sanitario que evite las diferencias en la prescripción de fármacos entre comunidades autónomas. El presidente del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama, Miguel Martín, alerta sobre este problema. Siempre el mismo mensaje, que todos los fármacos se aprueben más rápido y que se aprueben de forma unánime en todas las comunidades con los mismos criterios. Cada año se diagnostican en España más de 25.000 casos de cáncer de mama, entre un 15 y un 20% son ER2 positivo. Frente a estas estadísticas, la aparición de este fármaco supone un esperanzador avance para los pacientes.